¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¡Bien! ¿Más? ¿Cómo están? ¡Hola, María! ¡Bien! ¿Verdad? ¿Vas a bailar con Beethoven? ¿Vas a bailar con Beethoven? ¡No! ¡Ah! Yo te escuché, voy a bailar con Beethoven. ¡No! ¡Estamos metiendo en una cosa! ¡Ah! Ya, está bien. ¡No! ¡No! ¡El ludo! ¡El ludo! ¡Habrá llegado mucho, amigo! ¡No! ¡Mi amigo Matías! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Good morning, amigo! ¡Good morning, amigo Matías! ¡Good morning, amiga Casey! ¡Ah! ¡Han llegado varios amigos! ¡Buenos días, chicos! ¡Qué madrugadores! ¡Qué piso! ¡Qué piso! ¡Qué piso! ¡Qué piso! ¡Uy! ¡Mi amigo Leonardo ya tiene su molde de su maceta! ¡Sí, Leo! ¡Bien, chicos! ¡Vamos a esperar a sus amigos que terminen de entrar, ¿ya? Chicos, no se olviden lo que hemos estado viendo esta semana, ¿ya? Cuando la Miss pide participación, micrófono prendido. Pero para prender el micrófono, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para prender el micrófono? ¿Quién se acuerda? ¡Muy bien, Leonardo! ¡Levantar la mano! A ver, ¿sí pueden prender su micrófono? Yo he puesto la opción para... ¡Levantar la mano! ¡Muy bien! ¡Levantar la mano primero! Primero, ustedes levantan la mano y yo digo, ¿quién prende el micrófono? Porque, imaginen que todos levantan al mismo tiempo. No todos van a prender el micrófono. Entonces, la Miss va a indicar quién prende el micrófono. Primero levantas tu mano y luego yo digo, ¿quién prende el micrófono? ¿Está bien? ¡Lian, ¿quieres participar? Prendemos el micrófono. ¡Muy bien! A ver. Dime, mi amor. ¿Qué le vas a decir, mi amor? O me estabas enseñando cómo se debe levantar la mano. ¿Sí? ¡Ah! Ya está bien. Muy bien, Lian. Así. ¡Alto! Porque si lo hacen así también, no veo. Si lo hacen así, tampoco veo. ¡Alto! Tienen que levantar su mano. ¿Sí? Muy bien. Ya están llegando más amigos. Acaba de llegar Thais, creo. A ver. Ya está. Voy a darle la entrada. Ya, chicos. Dime, Caseycita. Activamos tu micro, corazón. Ya. Dime, Casey. Buenos días, Thais. ¿Quieres ir al baño? Anda, mi amor. Te esperamos mientras llegan los amigos. Anda, corazón. Quien desea ir al baño, chicos, puede ir yendo al baño mientras ingresan los amigos. No hay problema. ¿Quién ha entrado a ver mi amigo? ¡Mila! Buenos días, amigo Mila. Mi amigo Noah. También ha entrado el amigo Noah. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Sí. ¿Cómo estás, Noah? ¿Bien? ¿Sí? Sí. ¡Qué bueno, Noah! ¡Qué bueno! Dímete, dímete, mi amor. Dímete ahí. Yo tomé, yo tomé cuaque, tomé pan, ton, 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 baisa. ¡Qué rico! ¡Guau! ¡Qué mega desayuno! Está bien para crecer súper grande, ¿verdad? ¿Todos han tomado desayuno? A ver, me hacen dedito. ¿Todos han tomado desayuno? Sí, ¿verdad? La Miss hoy día se levantó un poquito tarde y recién, miren, va a tomar su cuaque. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Sí, cacahuate! A ver, a ver, chicos. ¡Cacahuate! Una palta ahí. Pero chicos, chicos, chicos. Estábamos recordando con los amigos que cuáles eran las normas en nuestro salón. Taís, Matías, Milan, miren aquí, por favor. ¿Cuáles eran las normas del salón? Si deseamos que el micrófono se prenda, tengo que levantar mi manito y esperar que la Miss me diga, puedes prender tu micrófono. Cuando la Miss dice tu nombre y que prendas el micrófono, puedes prenderlo. ¿Está bien? Si no, se va a crear el desorden. Puedes interrumpir a otro amigo que está hablando. ¿Alguien desea hablar ahorita? ¿Alguien quiere contarme algo? En orden, ¿ah? Milan, ya. A ver, Milan. Vamos a activar tu micrófono. Ya. Cuéntame, Milan. Comí un cacahuate. Comiste un cacahuate. ¿Sí? ¿Un cacahuate? ¿Cacahuate se le dice a la palta en México? ¿O aguacate? Creo que sí, ¿no? ¿Sí? Cacahuate creo que es el maní. ¿Verdad? ¿O me equivoco? A ver. ¿Lo acabaste todo? ¿Todo lo acabaste, Milan? No. ¡Pasa mucho! Ya, está bien. Muy bien, Milan. ¿Quién más me quiere contar algo? A ver. ¿Quién más me quiere contar algo? Levantamos la mano. A ver. Luego Thais, luego Matías, luego Leonardo. Ya. Vamos en ese orden, chicos. A ver. Thais, dime mi amor. Activa tu micrófono. Así. Ven. De manera ordenada, chicos. Si no, se hace desorden. Tati, no te puedo escuchar. Tienes que prender tu micrófono. A la una. A las dos. ¿Qué harás? Thais, ¿vas a contarme algo, corazón? Si no, para escuchar a otro amigo. ¿No? Ya. Pasamos con Matías, entonces. A ver. Matías, activa tu micrófono, mi amor. Yo comí pan con, yo comí con pan, leche y huevo. ¡Guau! Leche, vaca. Y pan con huevito. ¿Quién te da huevitos? Buenos días, Luana. ¡Mis! Caramba, qué pasó. Thais, espérame. Ahorita regresamos contigo, mi amor. Muy bien, Matías. Un buen desayuno para que crezcas fuerte y grande como un gigante. Súper bien, Matías. A ver, vamos a regresar con Thais, que ya pudo activar su micrófono. A ver. Ahora sí, Tati. Dale, corazón. Es que pone, es que nada, es que nada, es que nada, pone el canto de geló para, para tonelarnos en inglés. Ah, ¿quieres saludarte con la canción en inglés? Sí, el geló para tu late cuando llene la clase. Ya, perfecto. Tu vida es tu. ¿Cuándo? ¿Ayer? Tú, tú, ayer tú, ayer tú cantaste el geló. Sí, ayer cantamos, ayer cantamos geló. Pero, pero, pero cuando llene la clase, ¿quién es tu late? Sí, la canté, antes de comenzar la clase. Oh, te dormiste y no me escuchaste cantar, seguro. Pero sí canté. Es que no miro a mí, mi mami estaba, 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 tencando mi lopa y yo estaba pelando. Ah, ya, está bien. Yo estaba pelando para que mi mami menca. Y mi mami me mencó, así. Ya, hoy vamos a cantar otra canción, ya, Tati, otra canción, pero en español. Un día nos vamos a saludar en inglés y otro día en español, ¿está bien? Ya. Ya, vamos a escuchar a nuestro amigo Leonardo que también quería decirnos algo para comenzar. Ya, chicos. Leo, dime mi amor. ¿Qué es eso? Mazamorra. Mazamorra, ¿de qué? De arroz y leche. Es arroz con leche. Ah, es arroz con leche. ¡Qué rico! ¿Quién lo ha preparado? ¿Quién lo ha preparado? Mi mamá. Ah, uy, debe estar buenazo. ¿Te lo vas a acabar todo? Uy, Leonardo, yo pensé que me ibas a guardar un poquito. Me has roto mi corazón. ¿Ah? Sí. Ya, mira. Está bien, voy a esperar ahí mi porción. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a comenzar, ¿está bien? Vamos a comenzar. Ya hemos hablado un poquito. Hemos soltado nuestra lengüita. Entonces, vamos a comenzar. A ver. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Eso es un saludo de amistad. ¿Qué? ¡Bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están? Las niñas, ¿cómo están? Only girls. Muy bien. Eso. ¿Cómo están? Los niños, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Bien! Eso es un saludo de amistad. ¿Qué? ¡Bien! Eso. Haremos lo posible para ser buenos amigos. Escuchen. ¿Cómo están? Mamitas y papitos, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Qué gran saludo me han dado el día de hoy, chicos! Milan, dime, mi amor, ¿qué quieres contarme? A ver. Mi papito no está, solo está mi mamá y mi papito gondo. Ah, está bien. Porque mi papá, porque tengo dos papás, porque el otro está trabajando. Ya, está bien. Quien te esté acompañando el día de hoy puede saludar. Vamos a escuchar a mi amigo Liam. A ver, dame, dame. Actívame el micrófono, Liam. A ver, ¿qué me quieres contar? Mi papá no está. Pero, ¿quién está contigo? A ver. Está en el bosque, dejó al bosque mi papá. ¿Al bosque? Sin mí. ¿Y qué ha ido a buscar al bosque? Fue a la selva, no al bosque. No, dejó al bosque sin mí. ¿Y qué ha ido a buscar allá? En la selva. Papá, digo, me dejó a la selva. A la selva. El bosque me llevó a mí. Ah, es que los niños no pueden estar viajando. El día hace mucho calor, Miss. Sí, en la selva hace mucho calor, ¿verdad? Liam, ¿y qué animalitos podemos encontrar en la selva? La vaca. ¿Qué? ¿En la selva? ¿La vaca en la selva? La lava. No, en la selva, en la región selva. ¿Qué animales hay? ¿Qué animalitos? A ver, ¿qué es uno? Lloros. Un lor, loros, ¿verdad? Tortugas. Y tortugas, el diente, loros. A ver, a ver, espera, espera, uno nomás para que todos los amigos también me digan. Pues, amigos, a ver. Muy bien, loros, dice mi amigo Liam. ¿Qué dice Leonardo que ha levantado su mano? A ver. Esperamos, por favor, el turno. Recuerden que tenemos que levantar nuestra manito, ¿sí? Vamos a levantar la manito y yo voy activando micrófonos. Después de Leonardo, Luana. ¡Cocodrilos! 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 ¡Muy bien, Leonardo! ¡Cocodrilos! Escuchamos a Luana. ¡Muy bien! Activamos el micrófono. Yo voy a decir quién activa el micrófono. Después de Luana, Casey que ha levantado su mano. Luana, ¿qué más encontramos? ¡Elefantes! 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 A ver, me han dicho loros. Cocodrilo, elefantes. A ver, vamos a ver qué más podemos encontrar. ¿Qué dice Casey? ¡Mis! Está ahí. Todavía. Todavía. Casey, más fuerte, por favor. Se interrumpió el audio, mi amor. Serpientes, ¿verdad? ¡Muy bien, Casey! Sí. Por favor, en el caso de Casey, suban de volumen al audio. Le he escuchado bien bajito. Está ahí. Ahora sí. ¿Qué más podemos encontrar en la selva? Desactivé tu micrófono, mi amor, porque todavía no habíamos acabado con Casey. Actívalo, corazón. Ya. Ya. Dime. Ya, ¿qué animal hay en la selva? León. ¿Qué más? León. Cocodrilo. Ah, tengo una isleya. Mirá, que lo... ¿Cuánto? Da. 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 Ahorita paso contigo, Noé. Ah, un león. Leones. También esto, ¿eh? León. Monos. Monos. Muy bien. Gracias, Taís. Taís también nos ha dicho de León y los monos. Escuchamos a Noa. Noa, ¿qué encontramos en la selva, amigo? No se activa, corazón. Ya está. Ahora sí. Hay monos y cocodrilos. Hay monos y cocodrilos. Muy bien. Noa, Luana. Dime, corazón. También tigres. También tigres, ¿verdad? Muy bien. Chicos, ¿y estos animales pueden vivir en nuestra casa? ¿Pueden vivir con los humanos? No. No, ¿verdad? No pueden vivir con los humanos. ¿Por qué? Leonardo, a ver, dime, ¿por qué? ¿Qué pasaría si vivieran con nosotros? Nos comen. Ah, nos comen. Nos pueden lastimar. ¿Qué dice mi amigo Liam? A ver, Liam, dime, corazón. Activa tu micro. Mis de esos animales son salvajes. Son salvajes. Muy bien, Liam. Son salvajes. Dime, Taís. Dime, Taís. No. Los leones y los tigres los arañan. Nos arañan. Nos pueden lastimar, ¿verdad? Muy bien, Taís. Taís, no te olvides levantar tu mano para que yo te pueda decir, activa el micrófono. Chicos, no se olviden de esto porque si no, yo voy a tener que desactivar todos los micrófonos de nuevo. ¿Ya? A ver, Leonardo, dime, mi amor. ¿Qué le pasa a ti? Dime, yo. Te escucho. ¿Te olvidaste? Mi por las puras alzado. Leonardo, no me engañes. Muy bien, chicos. Como decía Liam, estos animales que hemos nombrado son salvajes. Dime, Dime, Mila. Pero mi hermanita puede estar conmigo. Claro que sí. Claro que sí. Puede estar presente también. Muy bien, chicos. Hoy día, entonces, no vamos a hablar de los animales salvajes porque no pueden estar con nosotros, ¿verdad? No pueden, no son, no pueden estar con los humanos porque nos lastimaría. Por lo mismo que son salvajes, ¿ok? Vamos a hablar de unos animalitos que sí pueden estar con nosotros. Que algunos de ustedes tienen en sus casas. Vamos a hablar de los animales domésticos, ¿ok? ¿Qué son los animales domésticos? ¿Quién me quiere contar qué son los animales domésticos? En una palabra, solo una palabra. A ver, solo una palabra, Mila. Solo una palabra, Mila. Solo una. A ver, ¿cuáles son, Mila? A ver, ¿qué es un animal doméstico? Para ti, ¿qué es? A ver. Un perro. Un perro. Ya, perfecto. Ah, ah, ah. Una palabra, una palabra. Muy bien. Un perro, dice mi amigo Mila. ¿Qué dice Liam? A ver, Liam, ¿qué dices tú? Gato. Gato. Muy bien. Una palabra. Excelente, chicos. Lo están haciendo muy bien. Gato, perro, Casey. A ver. Luego Leonardo. Luego Luana. Dime, Casey. Un poquito más fuerte, mi amor. El audio no llega bien. No te escucho, mi amor. Pollo. Pollo. Muy bien. Los pollitos también son domesticados. Muy bien. Leonardo. ¿Qué dice mi amigo Leonardo? Luego pasa con... Gato. ¿Loro? ¿Sí? ¿Loro? Gallo. Gallo. Ya. Muy bien. Gallo. Mi amiga Luana. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Te escucho, mi amor. A ver. Animales domésticos. A ver. Que sí pueden estar con las personas. Que pueden vivir con las personas. A ver. ¿Vale? El gato. El gato también. Muy bien. Muy bien. Excelente, Luana. A ver. Mi amiga Casey va a decir otro y luego Liam. A ver. Dale, Casey. Fuerte, mi amor, para escucharte. Conejo. Muy bien, Casey. Dale, Liam. Y luego, Yamil. Y luego, Yamil. ¿Y también puede hacer el pato? El pato. Claro que sí. También es domesticado, ¿verdad? En la granja, los humanos tienen patos, ¿verdad? Sí. Es domesticado. Muy bien, Lía. Escuchamos a Yamil. ¿Yamil? Dime, Yamil. Un animalito doméstico. A ver. Yamil, animal doméstico. Pececitos. Pececitos, ¿verdad? Muy bien, Yamil. Hay amigos que tienen peceras en la casa. Y hay pececitos ahí. Dale, Luana. Dale, Luana. Dime, mi amor. Dime, Luanita. Te escucho. ¿No? Luana. ¿No, mi amor? Para darle paz a otro amigo. ¿No? ¿No? Ya, a ver. ¿Quién más, chicos? Leonardo. Ya, Leonardo, dale. ¡Chanchito! ¡Chanchito! Muy bien. El chanchito también es un animalito domesticado. Pero, chicos, ustedes me han dicho un... A ver, Noah. Noah, me quiere decir algo mi amigo Noah. Dale, Noah. Sí. Espérate, tienes que levantar la mano. Dale, Noah. ¿Cuál? ¡Hámster! ¡Hámster! ¡Muy bien! ¡El hámster! ¡Conejo! ¡Conejo también! ¡Perfecto, amigo Noah! ¡Ahí está mi amiga Thaís! ¡Mi amiga Thaís! ¡Muy bien, Thaís! La manito arriba. Esto. Dime, Tati. Cerramos acá, chicos. A ver. Tengo un gallo, un gato, un pelo, una cabra, un chancho. A ver, justo ahorita eso es lo que voy a explicar. A ver, mira, escúchenme, chicos. Ustedes me han dicho muchos animalitos que pueden vivir con los humanos, ¿verdad? Que son domesticados, que nosotros podemos alimentar. Pero dentro de esos animalitos, muy poquitos, así poquitos, pueden vivir dentro de nuestra casa. Dentro de nuestra casa. Hay animalitos que ustedes me han dicho que pueden estar con nosotros, pero fuera, como en una granja. Como en la sierra peruana que tienen ahí a sus animalitos, como la vaquita, como conejos, como cuyes, ¿verdad? Pero dentro de la casa, ¿yo puedo tener un chancho? No, dentro de la casa yo no puedo tener un chancho. Dentro de mi casa yo puedo tener loros, un montón de loros. ¡Ah, Matías! Matías, y la mano. Y la mano, Matías. ¡Ah, chicos! Yo sé que nos va a costar un poquito, ¿ya? Pero no hay que olvidarnos de esto, por favor. Sí, Leonardo, Leonardo, ya. Te voy a activar el micrófono, no te preocupes. Te veo levantando hasta el techo tu mano. Luego, Casey, luego, Thaís. Dime, Leo. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Leonardo, me estás tratando. El ratón, me dice el ratón. ¡Ah, el ratón! Perdón, le desactivé el micrófono. El ratón, también. ¿Sí? Él tiene ratones, dice aquí. ¡Ah, mira! ¿Tú tienes ratones? Chicos, escuchen esto. Miren, a ver. ¿Cuántos ratones tienes, amigo? Muchos. Muchos. ¿Y les hace comer? Se comió la comida. Se comió la comida. Ah, comen solos. ¿Y qué es lo? ¡El queso! ¿Se han llevado tu queso? ¡Oh! Pero yo creo que esos ratoncitos que viven por ahí, que pasan por ahí para llevarse la comida, son salvajes. Porque tú, a ver, ¿tú les das comida? No, tú no les das comida. ¿Tienes su plato? No. Ah, ¿tienes su casa? Sí, estamos haciendo un buen caso. A ver, ya, a ver, ya, ¿tiene casa? A ver, ¿tiene casa? ¿Tienes su tazón de agua? ¿Tienes su tazón de agua? Sí. No. ¿Tienes su cama? ¿Tienes su cama? ¿Tú les has comprado una...? No, entonces no es doméstico. Cuando un animalito es doméstico... ¡Y chapa gatones! ¿Cómo, cómo? ¡Y el gato, el gato lo come gatones! El gato se puede comer ese ratón, ¿verdad? Y te voy a decir por qué, Leonardo. A ver, les voy a decir algo, chicos. Los animalitos domésticos que podemos tener en la casa, ya, que pueden vivir con nosotros dentro de la casa, son animalitos que nosotros les damos comida, les damos su espacio para que duerman, les ponemos una camita, una casita, su tazón. ¿Quieres ver cómo? Yo te voy a enseñar cómo le podemos dar su espacio. Tati, la mano, ¿qué pasó? Tati, recordemos la mano. No, recordemos la mano, ¿ya? Para que todos nuestros amigos puedan sentirse cómodos y escuchados, ¿ok? A ver, te voy a dar el chance de prender tu micrófono, corazón, pero no te olvides levantar tu mano. Prende el micrófono, Taís. Ahora sí, tienes que levantar. Sí, mira, yo tengo un perro que tú llamas Mañosa, y compramos una y hablamos con Mila. Bien. Y ella tiene tu cata y tu camita, tu cama, el perro y el hueso. Muy bien, Taís, ella es tu mascota. Tienes una perrita que es tu mascota, es un animalito doméstico, ¿verdad? Muy bien, chicos, antes de seguir con las participaciones, quiero mostrarte algo. Mira, vamos a ver lo que he encontrado por aquí, ¿ya? Vamos a ver lo que he encontrado por aquí. A ver. Ya, mira. Mira. ¿Qué animalito es? Es un gato, ¿verdad? Chicos, acá sí pueden prender su micrófono, dicen la palabra y lo apagan, ¿ya? Es un gato, ¿verdad? ¡Gato! Muy bien. Vamos a ver qué come este gato. A ver. Tan, 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 tan. Miren. Tiene. ¡Galleta! 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 Noa, puedes prender tu micrófono, yo te voy a escuchar. ¿Quién más hay acá? ¡Galleta! Atún, ¿verdad? Atún. ¿Y aquí qué hay? A ver, ¿qué es esto? Leche. 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 Muy bien, chicos. Es leche. Vamos a ver el siguiente. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién es? ¿Quién será? Un perro. Un perro. Un perro. ¡Perro! 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 ¿Qué es eso? ¡Agua! ¡Agua! ¡Un perro! ¿Qué es eso? ¡Un hueso! ¡Un hueso! ¡Hueso! Muy bien. ¿Y esto de aquí qué es? ¡Comida! ¡Comida de perro! ¡Comida de perro! ¡Muy bien! Vamos a ver un animalito más. A ver. ¿Qué es? ¡Gol! ¡Gol! ¡No es cúmel! ¡No es cúmel! ¡Hămster! ¡Hámster! ¡Muy bien! ¡Es un hámster! ¡Vamos a ver qué come el hámster! ¿Con qué? ¡Planta! ¡No! ¡Blanda! ¡No son blancas! ¡Muy bien! ¿Quién lo dijo? ¡Semillas! ¡Muy bien! ¡Semillas! ¡Semillas! Vamos a ver qué más come. ¿Qué? ¡Agua! ¡Agua! ¡Muy bien! Es agua. A ver, yo solo te he enseñado tres animalitos domésticos, ¿verdad? Te enseñé tres animalitos domésticos. Te he mostrado al perro, al gato y te he mostrado al hámster. Se parece al cuy, ¿verdad? Pero el cuy vive fuera de nuestra casa en un espacio más grande, ¿verdad? En un corral. El hámster puede vivir en una jaulita con acerrí, ¿ok? Muy bien. Estos animalitos, todos, todos, tienen que tomar agua. Todos los animalitos domésticos, salvajes y de granja toman agua, ¿ok? ¿Por qué, Miss? Porque todos los seres vivos necesitamos agua para vivir y comida también. Pero, a ver, ¿los animalitos domésticos pueden comer la comida que nosotros comemos? No, ¿verdad? No. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden comer la comida que nosotros comemos? ¿Quién me quiere decir levante la mano? A ver. Milan. Dale Milan y luego... ¡Ella! Milan y luego Matías, luego Yamil. A ver. Vamos. Milan. Milan, te escucho. Activa tu audio. ¿Qué? Milan. Ya. Pero, la Chiarelli se está apuntando más conmigo. ¡Ay, Milan! Ahí, ahorita vamos a hablar con la mamita para que le pueda decir algo a tu hermanita, ¿ya? Pero estábamos hablando de los animalitos. ¿Por qué deben comer? ¿Por qué no pueden comer nuestra comida? A ver, Matías, te escucho. A ver. ¿Qué? ¿Qué? Eh, no, y nos enfermamos. ¿Nos enfermamos nosotros o los animalitos domésticos? Los animalitos. Los animalitos. Animalitos. Muy bien. Vamos a escuchar a Yamil a ver qué dice. Yamil, ¿tú qué opinas? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no pueden comer nuestra comida? ¿Por qué no pueden comer nuestra comida? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos hace daño. Les hace daño, ¿verdad? Muy bien, Yamil. Vamos a escuchar a Liam y luego a Noah. A ver. Liam. ¡Mis! Dime, Liam. Los animales no pueden comer nuestras comidas porque tienen sus propios alimentos. Muy bien. Ellos tienen sus propios alimentos. Excelente, Liam. Muy bien. A ver, me están diciendo buenas respuestas, ¿ah? Vamos a escuchar a Noah a ver qué dice. Noah, ¿qué dices tú? Luego paso con Luana. Pero el mamito como lo pongo y lo comerá, lo quita. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, tu audio se puso un poquito con eco, mi amor. Vamos a hablar un poquito más despacio porque el eco suena fuerte, ¿ya? A ver. Me van a quitar la comida. Se pueden quitar la comida, ¿sí? Tienes razón, ¿verdad? También cuando nosotros le damos carne a los animalitos, ¿se pelean por la comida? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Noah, a ver, ¿qué dice mi amiga Luana? Luana, ¿tú qué dices? ¿Qué dices tú, Luana? El gato come su fiafía comida y su agua. Muy bien. Y Luana, ¿por qué no pueden comer nuestra comida? ¿Por qué? Porque, porque después están malitos. Muy bien, se enfermarían, ¿verdad? Ah, muy bien, chicos. Me han dicho que se enfermarían, se pelearían. ¿Qué dice Leonardo? Leonardo, a ver, dale Leo. Están a la regla. ¿Cómo, cómo? Están a la regla. Señora Fiorella, ¿me lo traduce, por favor? Alergia, les da alergia, ¿verdad? Muy bien, chicos. Nuestra comida, la comida humana, puede enfermar a las mascotas que tenemos en casa. ¿Por qué? Porque sus comidas de ellos tienen nutrientes para los animalitos. Y nuestra comida tiene nutrientes para humanos. ¿Ok? Por eso es que la comida es diferente. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a hacer nuestra actividad. Voy a reiniciar el Zoom, por favor. Todas las mamitas vuelven a ingresar inmediatamente. Voy a reiniciar el Zoom. ¿Sí? Listo. La hoja, por favor. Vamos a ver nuestra hoja. Vamos. ¿Qué podemos hacer con esa hoja? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué podemos hacer con esa hoja? Mírenla bien y díganme qué podemos hacer con la hoja. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Quién desea hablar? A ver, Liam. A ver, Liam y Luana, dos amigos. A ver, vamos a escuchar Liam y luego a Luana. Dale, Liam. Liz, podemos pintarlos o encenderlos en un círculo. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los animales domésticos. ¿A todos los animales domésticos? No, solo los animales que viven en las casas. Muy bien, Liam. Buena propuesta. A ver, vamos a ver qué dice Luana. A ver, vamos a escuchar. Luana, ¿tú qué dices? ¿Qué podemos hacer con esa hoja, Luana? Podemos dibujar y hacer una cosa con él. Podemos dibujar. ¿Hay espacio para poder dibujar? Sí, mi. ¿Y qué te gustaría dibujar? A ver, cuéntame. Me congelé, ¿verdad? ¿Me congelé? ¿Me descongelé? Ya, ahora sí. ¿Qué podríamos hacer Luanita? Voy a pintar un gato. Ah, pintar. Aquí animalitos, salvajes, domésticos. Domésticos. Muy bien, Luana. Buena propuesta. Escuchamos a Noah. Noah, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? Noah, está desactivado tu micrófono. Ya, cuéntame, Dime, mi amor, no te escuché bien. Se me está cortando el internet. ¿Pintar? Me congelé. ¿Ya me descongelé? Sí, ¿qué tiene que hacerme? No, Dios mío, ¿qué tiene que hacerme? Justo recién lo vamos a decir. Muy bien, chicos, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a pintar a los animales domésticos que viven dentro de nuestra casa, que pueden vivir dentro de nuestra casa, ¿ya? Que pueden estar con nosotros en la sala, que pueden pasar quizá por la cocina para tomar su agüita, solo los animales domésticos que viven dentro de nuestra casa, ¿está bien? Así como lo dijo Liam, Luana también lo dijo, muy bien, solo los animales domésticos que viven dentro de nuestra casa, ¿ya? Vamos a pintar. A ver, solo los animales domésticos que viven dentro de nuestra casa, ¿ya? Muy bien, chicos, si me congelo, me avisan, por favor. Creo que es mi internet. Muy bien. Muy bien. Leonardo, pintamos, mi amor. Leonardo. Ya están pintando, hay varios amigos, muy bien. Muy bien. Casey está atajando sus colores, perfecto, muy bien, chicos. Muy bien. Disculpe, buenos días. Buenos días, dígame. ¿Qué se tiene que pintar? ¿Los animales domésticos o animales que solamente viven dentro de la casa? Los animales domésticos que viven dentro de nuestra casa, solo los que viven dentro de nuestra casa. Yami, gracias. Listo. Ya, a ver. Pinta, 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 salud, amigo Yamil. Vamos a pintar, Yamil, vamos a pintar. ¿Ya? Pintamos, Yamil. A ver. Leonardo, te quiero ver pintar, amigo Leonardo. Voy a traer mi lupa para ver quién está pintando. A ver. Voy a ver. Voy a inspeccionarlos a todos. Vamos a ver a mi amiga Luana. ¿A mi amiga Luana está pintando? Sí, sí está pintando mi amiga Luana. A ver, vamos a ver a mi amigo Liam. ¿Mi amigo Liam está pintando? Sí, también está pintando mi amigo Liam. Mi amigo Leonardo. Vamos a ver a Leonardo. Tan, 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 tan. También está pintando Leonardo. Bernardo. Vamos a ver quién más. A ver. ¿Quién también está pintando? Mi amigo Noah. ¿Estará pintando mi amigo Noah? Vamos a observarlo con el ojo mágico. Sí, está pintando mi amigo Noah. Mi amigo Matías. ¿Está pintando mi amigo Matías? A ver, a ver, vamos a observar a Matías. Vamos a mirarlo. También está pintando mi amigo Matías. Mi amigo Yamil. A ver, vamos a ver a Yamil. Yamil, vamos a observar. A ver si está pintando mi amigo Yamil. Ah, sí está pintando mi amigo Yamil. Muy bien. ¿Quién más está pintando? A ver, vamos a ver. Mi amigo Milan. Vamos a observar a Milan. Vamos a mirar a Milan a ver si está pintando. Sí, también. Vamos a ver. ¿A quién más voy a observar? A Thais. Vamos a ver a Thais. A ver. A Thais. Tan, 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 tan. Ah, sí está pintando mi amiga Thais. Muy bien. A ver, ¿Quién más? ¿Quién más, chicos? A ver. Voy a ver. Voy a ver a Casey. A Casey. A ver si está pintando mi amiga Casey. Sí, sí está pintando mi amiga Casey. Muy bien. ¿Quién más? Tan, 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 tan. El ojito mágico va a pasar. A ver, va a pasar a observarlos a todos. Chán, 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 chán. Chán, 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 chán. Ah, sí están pintando. Muy bien, chicos. Han pasado la prueba del ojito mágico. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver. ¿Quién acabó? Mi amiga Luana. Vamos, Luana. Enciende tu micro, mi amor. ¿Sí? Dime, mi amor. Te escucho. ¿Dibujo el gato que está pintado o yo lo pinto? ¿Cómo, cómo? ¿No te escuché bien, Luana? ¿El gato que está dibujado o yo lo pinto? Claro. ¿El gato vive dentro de nuestra casa? Sí, lo pintamos. Muy bien. Bien. A ver, Noah. Ahora sí. Activamos el micro, Noah. Luego, Tati. A ver. ¿Terminaste de pintar, Noah? ¿Todo? A ver, vamos a ver cuántos animales domésticos encontraste. Un perro, un gato. ¡Muy bien, Noah! Noah, y mira lo que tengo. Hoy día he traído una estrella súper especial. Voy a traerla, ¿ya? Ya está. Es la primera vez que yo he hecho una estrella. Así que voy a dar la estrella hoy día, la estrella especial. Mira, Noah. Es una estrella chanchito. ¡Ya has ganado una estrella chanchito! Muy bien, Noah. Vamos a ver el trabajo de... ¡Tais! ¿Lo terminaste, mi amor? Todavía creo que le está escribiendo algo. ¡Liam! Dale, Liam. Activamos y luego Leonardo. A ver, Liam. ¿Cuántos animales domésticos que viven en la casa encontraste? Un perro y un gato. ¡Muy bien! ¡Un perro y un gato! Mira lo que te voy a dar, Liam. Esta estrellita la he hecho yo con mis manos. Para ustedes, porque los quiero mucho. ¿Te has ganado una estrellita chanchito? Una estrella chanchita. Es una estrella chanchita. ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¿Verdad? Muy bien, Liam. Vamos a ver ahora el trabajo de Leonardo y luego Tati. A ver, Leonardo. ¿Cuántos animales domésticos encontraste? ¿Cuántos animales domésticos dice que has pintado? Cuenta. ¿Cuántos has pintado? ¿Qué es eso? ¿Y qué más? Cero. Ya dile a la mis, pues. Gato y un perro, ¿verdad? ¿Cuántos son? ¿Cinco? ¿Cinco son? ¿Cuántos son? ¡Dos! ¡Dos! ¡Muy bien, Leonardo! Estrella de chanchito para ti también, amigo. ¡Tan-tán! ¡Muy bien! Vamos con Taís. ¿Taís? Chicos, no se olviden su nombre, por favor. A ver, Tati, ¿cuántos pintaste? ¿Cuántos pintaste, mi amor? ¡Dos! ¡Dos! ¡Muy bien! ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¡Gata y pelo! ¡Muy bien! Estrella de chanchito para ti también, amiga. ¡Muy bien, Taís! Le escribimos tu nombre, ¿ya, mi amor? Si ya le escribiste, excelente. Ya está también, mi amiga Taís. ¡Rafaela! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Quién más me muestra? Mi amiga Casey. Casey, activamos el micro y luego Mila. Luego Matías también. A ver. Casey, micro, por favor. ¡Ya! ¿Cuántos encontraste, Casey? ¡Dos! ¡Dos! ¿Cómo se llaman? ¡El otro de mi pelo! ¡Muy bien, Caseycita! Estrella especial para ti, estrella de chanchito. ¡Muy bien! ¡Casey! ¡Muy bien, mi amor! ¿Quién más? Mila. Mila. Activamos el micro luego Matías. Matías, sí te estoy observando, Matías. A ver. ¿Cuántos encontraste, Mila? ¿Cuántos has pintado? Dos. Dos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿No has pintado? ¡Gato y perro! ¡Gato y perro! Estrellita especial para ti, amigo. Estrellita de chanchito. ¡Muy bien, amigo! Escribimos el nombre. Vamos con Matías. Matías, ¿cuántos encontraste? Matías. ¡Gato y perro! ¡Muy bien, amigo Matías! ¿Cuántos son? Cinco, dos, tres, cuatro. ¡Dos! ¡Dos! Estrella de chanchito súper especial para ti. ¡Muy bien! ¡Muy bien, amigo! ¡Muy bien, amigo! ¡Muy bien, amigo! Luana, corazón, ¿cuántos encontraste? ¿Cuántos has pintado, amiga Luana? ¡Muy bien, perro! ¡Muy bien, Luana! Estrella súper especial de chanchito para ti. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Luana! ¡Muy bien! ¡Vamos con quién más! ¡Mi amigo Liam! Ya escribió su nombre. ¡Muy bien, Liam! ¡Yamil! ¿Ya está, Yamil? ¿Sí? ¡Yamil! ¿Estás por ahí? ¡Yamil! ¡Amigo, Yamil! ¡Ya está! ¿Cuántos has encontrado, Yamil? ¿Cuántos? ¡Negro y blanco! A ver... ¿Cuántos hay? ¿Cuántos pintaste? ¡Dos! ¡Dos! ¿Cuántos, verdad? ¿Dos? ¿Sí? ¿Y cómo se llaman, Yamil? ¿Cómo se llaman los animales distintos? ¡Yam! ¡Catch! ¡Yahil! ¡Catch! ¡Catch! ¿Y el otro? ¡Yahil! 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 ¡Muy bien, Yamil! ¡Mira, Yamil! ¡Lo que te mando! Estrellita de chanchito para ti, mi amor. ¡Excelente trabajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! Ahora sí que hemos acabado. Nos vamos a ir a descansar un ratito. ¿Ya? Nos vamos a ir a descansar hasta las 10 y 15. ¿Ya? 10 y 15. Vas a regresar con tu molde, con tus pinturas y con tu mandil para que no te ensucie. ¿Ya? Muy bien, chicos. 10 y 15. Nos vemos, entonces. ¿Ya? Nos vemos, chicos. ¡Mamita! ¡Hace mucho frito! ¡No, chicos! ¡Chao, Miss! ¡Chao, Miss! ¡Dile, hijo! ¡Chao, Miss! ¡Ya, Leo! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.